Cóndor, cóndor chicos, ahí está el cóndor La naturaleza nos sorprende de la forma más sublime Muy, pero muy, pero muy buenos días caminantres Los saludamos desde el país hermano Perú En las majestuosas tierras del Perú Donde los ecos del pasado y los misteriosos vestigios de antiguas civilizaciones esperan ser descubiertos Caminantres se embarcará en un viaje único y revelador Bienvenidos a una fascinante serie documental que desafiará los límites del turismo convencional Nos sumergiremos en una experiencia sin precedentes En una aventura en busca de la auténtica esencia del país Mientras los turistas recorren los lugares más populares de Cusco, Lima, la región andina y el desierto Nosotros tendremos un objetivo mucho más audaz Llegar más allá de las postales y las guías turísticas Para revelar la cruda realidad que se esconde tras los destinos más famosos de Perú Prepárense para un viaje lleno de emociones, suspenso y descubrimientos impactantes Nos adentraremos en los rincones menos conocidos y frecuentados Allí donde los ojos del turista nunca han llegado Seremos testigos de historias olvidadas Y mostraremos la verdadera vida de quienes habitan estas tierras milenarias Desde las alturas de los picos andinos donde la grandeza de la naturaleza abraza al espíritu humano Hasta las estrechas callejuelas de ciudades ancestrales donde el pasado y el presente se funden en un abrazo eterno Esta serie documental nos llevará en un emocionante viaje a través del tiempo y el espacio Atrévanse a mirar más allá de lo evidente para descubrir una realidad cautivadora Que cambiará para siempre su percepción del turismo y de este asombroso país Nos llevaremos por un sendero enigmático y revelador donde cada paso es una oportunidad para aprender Comprender y enamorarse de la verdadera esencia de esta tierra ancestral Bienvenidos y bienvenidas a una experiencia cinematográfica única Donde el suspenso y la perspectiva periodística se combinan para ofrecer una mirada crítica sobre el turismo convencional en Perú Prepárense para explorar lo desconocido y descubrir las realidades que no les cuentan en los blogs de viajes Estamos en la carretera interoceánica la que comunica la costa de Perú con Brasil Así es, es una carretera larga que se extiende por cientos de kilómetros, miles de kilómetros Y en este recorrido hay algo muy especial para nosotros Y es la posibilidad de hacer avistamiento de fauna Y no de cualquier fauna Del señor de los señores Del poderoso de los cielos andinos Se trata del cóndor Además de un animal muy especial que habita estas montañas Se trata de la vicuña Vamos a conocer historias de hombres que habitan estas aisladas montañas Así que caminantres, bienvenidos a una nueva aventura Y aquí... ¡Vamos! Lo que está haciendo Gustavo es de suprema importancia Tanto para las culturas ancestrales como para quienes venimos a experimentar el área andina Sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar La planta sagrada de la coca Importante tanto para culturas andinas como amazónicas Quienes les han otorgado no solamente los poderes de comunicación con los ancestros Sino también como el poder que les brinda para labrar la tierra Para sembrar, para caminar, para recorrer largas travesías de la mano de Pachamama Desde la tradición de Pachamama llamán ¡Pachamama! ¡Apos! Olvidados Protéjanos Déjanos la gran camina ¡Verdad! ¡Nos han sido un buen camino! Pachamama, Apos, montañas sagradas, montañas espirituales. Gracias, amigos. Bueno, estamos bien. ¿Está ok? Bueno, Camina Andrés, mientras vamos recorriendo estas carreteras interoceánicas, les queremos contar que deben tener un muy buen estado físico para poder respirar correctamente, porque empezamos a subir y entre más alto, menos oxígeno. También recuerden traer un busito manga larga, porque el sol a estas alturas también puede quemar. Seguimos, continuamos este recorrido. No va a sentir nada. Sentía como un ardor en la nariz. Ya está ya. Como alguita de mareo. Ya está ya. ¿Qué le hiciste? Este es un medicamento en función a muña, hoja de coca, alcohol y la agua florida. Agua florida son flores de esta montaña muy buena para la altura, para el dolor de cabeza, para mareos, para mal viento. Ya que estamos aquí elevándonos 3.500, 4.000, 4.600 es el punto más alto. La ruta de la costa a los Andes, para llegar al capital del imperio, que es Cosmo. Abriguita, abriguita. ¿En dónde estamos y qué vamos a hacer? ¿Cómo va a hacer un desayuno aquí en las montañas andinas? Sí. Bueno, estamos ahorita cerca a Lucanas, que es un pueblo, ya el primer pueblo que se ve subiendo de Nazca hacia los Andes. Y bueno, hemos parado acá porque nosotros nos hemos encontrado con los cóndores, que es donde se puede dar un avistamiento aquí. Entonces aquí es donde vamos a degustar un desayuno agradable, para poder ya comenzar con nuestra aventura. Así que estas son las experiencias que se pueden vivir con Perú Alegre, quienes son los encargados de traerlos hasta acá, a vivir el territorio de una manera responsable, cercana a las comunidades, haciendo un viaje con propósito y conscientemente. Provechito. Provechito. Coleras. Ahí a la mano derecha, al fondo. Ya son dicuñas. Cuñas, en su hábitat, estamos acá 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos de 4.000. 4.000 estamos. Estamos frente a uno de los animales que tiene la fibra de su piel más cara del mundo. Pero hoy en día están solamente para que los veamos, para que los contemplemos y respetemos su espacio. Música ¡Suscríbete! Nos encontramos en Ayacucho, provincia de Lucanas, distrito de Lucanas. Estamos en la Reserva Nacional Pampagaleras Bárbara de Achille, a 4 mil metros sobre el nivel del mar. Es importante que entendamos que a las áreas protegidas, a las reservas nacionales, siempre se debe hacer un aporte monetario para ingresar. Los extranjeros debemos pagar 30 soles. Estamos hablando aproximadamente de 35 mil a 40 mil pesos hoy en día, más o menos 10 dólares. También es muy importante, registrémonos y siempre pensemos que el aporte que estamos haciendo es para la manutención de estos espacios y para ofrecerles también un pago a nuestros amigos guardaparques que nos estaban contando, soportan temperaturas de menos 4 grados bajo cero en las noches. ¿Ustedes son voluntarios? ¿Ustedes también tienen un ingreso acá? Yo soy guardaparque voluntario. Yo soy guardaparque oficial, ya hace 5 meses y guardaparque voluntario he sido durante 3 años. Aquí conocí todo lo que es educación ambiental, protección de la fauna silvestre, fauna flora dentro de la reserva y también otras áreas. Ya fuimos a Paracas, a otras áreas, el Ampai por ejemplo, es una protección de las intimpas, que es el pulmón de aves. Es una selva completa. Nosotros como guardaparques nos encargamos de vigilar, controlar mediante patrullajes rutinarios especiales o de frontis, el monitoreo de las vicuñas. Nos encargamos de proteger el medio ambiente junto con, como les dije, las vicuñas, que es el objetivo de creación de la Reserva Nacional Pampagaleras. Las especies que están son flora y fauna. Ahorita las que estamos priorizando son las vicuñas y cuidando más el ecosistema que los rodea o el ecosistema altoandino. Estamos dentro de la Reserva, tenemos pumas, tenemos las otras especies que son los cóndores fuera en zona de amortiguamiento, cóndores, guanacos. Y dentro de la Reserva que es principalmente la vicuña. Comunidades campesinas, como en el caso de Lucana, se están aprovechando la fibra de vicuña con el valor agregado que es de la Reserva. Capturan las vicuñas dentro de la Reserva y esa fibra tiene un valor agregado porque se está haciendo un buen manejo dentro de la Reserva. Bueno, Caminantres, nos acaban de contar algo muy importante y es que hasta hace poco se empezó a cobrar por el ingreso al museo que nos cuenta la importancia de este parque. Nosotros desde Caminantres los invitamos a que si vienen a Perú, si vienen a hacer el recorrido de la carretera interoceánica, no duden en venir y hacer el aporte. Con ese aporte se logra conservar no solamente a la vicuña, conservar al puma, conservar al cóndor, porque el monitoreo que se hace sobre esas especies es lo que finalmente dicta las políticas de protección de estos animales. Así que lastimosamente la gente ha dejado de venir por un cobro. Me parece que es un poco injusto. Es el pago, es más que el pago la ofrenda a la Pachamama a personas que están trabajando por la Pachamama. Pero a pesar de que tenemos las temperaturas muy bajas, nosotros queremos que la población de vicuñas que ya estaba hasta hace un año bajas, queremos que incrementen de acá de cinco años tener esa población. Y creo que sería para nosotros un reto tener esa, llegar a unos cinco mil o seis mil quinientas vicuñas mediante lo que hacemos los patrullajes, los patrullajes, los controles, las vigilancias que hacemos del día a día. Estas personas son prácticamente héroes y heroínas de la conservación. Personas que tratan de adaptarse a condiciones prácticamente inhumanas, con el único objetivo de salvaguardar y proteger especies de flora y fauna, que a la final lo que nos van a garantizar es la vida del resto de los seres humanos. El ecosistema es sabio y siempre cada especie cumple un papel fundamental que redunda en darnos vida a los humanos. Y son ganados, algunos son bravos y nos es difícil haber ganado bravos porque se nos viene de frente. Y no puedo mandar voluntarios, o sea, lo dejamos hasta cierta parte y ya no regresamos. Un bofedal acá arriba hay un bofedal. Lo pisan y mientras más pisoteo tienen ese bofedal, pues es menos la captación de agua, es menos la cantidad de agua que puede captar ese ojo de agua. Y hay menos y menos y menos y hasta que llega un momento donde ya este bofedal está tan pisoteado por los animales, por el peso que tienen y hay un desgaste de la tierra. Al momento de caminar, pues la tierra lo mueve y no hay una, no es como las almohadillas de las vicuñas o los guanacos, que es muy suave y difícil que degrade la tierra. En esos animales degradan muy rápido la tierra. Ahorita estamos trabajando con los rodeos, con el tema de rodeos, mensualmente los rodeos y que las personas hagan conciencia y siempre se les habla que los animales, pues tenerlos cerca a su lugar sería beneficioso para nosotros. Ellos hacen lo facilismo que es, ya llega una cierta temporada, traen sus animales hasta ahora aquí, como no hay vicuñas, no hay vicuñas, entonces los animales tenemos que votar para este lado. La otra solución es que los animales que estén sin señal, o sea, no pertenezcan a nadie, la comunidad lo pueda manejar, no sé, haciendo venderlos o venderlos al camal o venderlos a otra persona si es que lo quiere adquirir. Aquí el peor problema es el hombre, que va a ser el destructor, que va a ser el crimen, los cazaderos furtivos por su cuero. Este animal es nuestra reserva nacional y no está permitido cazar, ni cuidar en las casas, ni domesticar, porque esto es su hábitat. Solamente en estas zonas, encima de 3.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar, vamos a apreciar. Este pasto amarillo que ve aquí es su manjar de este animal, que es el hicho o el gras andino. Oigan, una de las presiones que nos contaban nuestros amigos de aquí del parque es la basura que tiran las personas que pasan por la carretera interoceánica. Cada plástico que se bota puede tardar miles de años en desintegrarse. Eso significa que el impacto que estamos generando sobre la naturaleza es gigante. Los plásticos terminan siendo ingestados por aves u otros animales que se confunden con comida y terminan muriendo. Guardemos el plástico, hay muchos otros lugares en los cuales podemos depositarlos, en donde se haga reciclaje. Y evitemos, de todas las formas, caminantes, si ustedes son turistas y van a venir aquí, evitemos traer plástico. No traigamos cosas innecesarias a estos lugares. Traigamos un botilito con el cual podamos tomar agua y no más. La naturaleza nos sorprende de la forma más sublime. Caminantes, en este momento estamos viendo al gran, al magnífico cóndor de los Andes. El ave es sin lugar a dudas más importante que tiene nuestra región. Recordemos que compartimos esta magnífica especie con toda la cordillera de los Andes, pero especialmente aquí en Perú a esta altura se puede ver. Pero lo que nos están diciendo es que verlo a esta hora son las 3 y media, 4 de la tarde. Es prácticamente imposible. La actividad del cóndor andino en esta región es hacia el mediodía, a las 12, 1 de la tarde máximo. Pero este avistamiento es prácticamente como un milagro de la naturaleza. Nos deja ver su lado más amable. Inclusive ya íbamos en la carretera, no tenemos el tiempo ni nada preparado para poder grabarlo con un plano fijo. Pero bueno, estamos sacando ráfagas de fotos para poderles llevar a ustedes este magnífico avistamiento que hicimos por primera vez caminando 3B al cóndor, al gran señor de los Andes. Finaliza un día, pero no cualquier día. Ha sido un magnífico día en la región andina de Perú. Así como ustedes lo vieron, tuvimos hasta la visita del gran señor de los Andes, el cóndor andino. Y además aprendimos acerca de procesos de conservación en pro de las comunidades y del territorio. Qué bonito de saber que en cualquier lugar del mundo también hay ecosistemas únicos, indispensables para la vida de los seres humanos. Si les gustó este video, por favor regálenos un like. Si ustedes no nos conocían, nosotros somos los caminantes. Están bienvenidos a este canal en donde promovemos un turismo consciente, un turismo de naturaleza, un turismo que nos deje un aprendizaje. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!